Si vas a preparar arroz, no lo hagas sin antes ver este video. Comenzamos con un poco de ají cubanela. Ese color vibrante nos dice que está lleno de antioxidantes que nos hacen bien. Lo picamos en julianas y damos el primer paso hacia un plato lleno de color y sabor. Agregamos un toque de ají morrón naranja, más color y más beneficios para nuestra salud. Cortamos un poco y lo picamos también. ¿Y qué sería de nuestro arroz chino sin la cebolla? Cortamos menos de la mitad en una forma que nos da un crujido increíble. La cebolla, además de sabor, aporta nutrientes esenciales. Tomamos la porción de arroz que nos quedó en la nevera. Nada de desperdicio. Agregamos salsa china poco a poco. Esto le da un toque irresistible. Nos sentimos muy felices por su apoyo y por confiar diariamente en nosotros. Son excelentes seguidores y les agradecemos por el crecimiento. Ahora es el momento de nuestros vegetales picados. Movemos todo para que cada bocado sea una explosión de sabores y colores. Y atención, vamos a usar un brócoli. Lo cortamos de manera creativa, dejando esos troncos para después. Ahora lo aprovecharemos al máximo. Cortamos las cabezas en pedacitos más pequeños, así los más pequeños también podrán disfrutarlos. Nos gustaría que califiquen esta receta del 1 al 10. Así, sabremos si les gusta. También díganos más recetas que les gustaría que preparemos para ustedes. Maíz dulce a la fiesta. Agregamos una taza. Su dulzura natural le da el equilibrio perfecto a nuestra receta. Y no olviden contarme qué les ha parecido esta receta. Y no olvidemos la salsa china, un poco más para realzar los colores y los sabores. Y ahora, colocar la mejor parte, una gran porción de carne, para toda la familia. Cuéntenos, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo ustedes? Queremos saber más sobre ustedes y su pasión por la cocina. Tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo. 10 minutos para que los vegetales se cocinen y la salsa china se impregne en cada rincón. Hora de destapar y sorprendernos con el resultado. Ahora, lo colocamos en un bol para el siguiente paso. Después, servimos nuestro sabroso arroz chino de esta manera en el plato. Les gustará mucho a tus invitados. Presentamos nuestro arroz chino, listo para conquistar a todos con su sabor casero y saludable. Quiero enviar un saludo especial a Alejandro Aciáen, quien nos mira desde México. También a Felipa Guzmán, desde California, y a Luz Ángela, desde Colombia. Gracias por su apoyo y por formar parte de nuestra comunidad culinaria. ¿Listos para darle un giro a la clásica receta de arroz? Este arroz chino es tan fácil de hacer que se convertirá en tu opción favorita cuando necesites algo rápido, delicioso y nutritivo. Anímate a probarlo y comparte esta receta con tus amigos y familiares. Síguenos, danos like, comparte nuestro video y dale a la campanita para que te digan cuando tendremos nuevos videos. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Todo en Casa. Hasta la próxima. Soy Fina de Todo en Casa. ¡Suscríbete!